Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Más del fútbol mexicano, hoy partieron las Águilas del América hacia Monterrey, donde este sábado enfrentarán a Tigres. Los líderes saben en este torneo que no deben de aflojar, y más cuando evidentemente el objetivo simple y sencillamente es mantenerse en la punta. Es América, es uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, y Stephanie Fuentes, a quien por cierto felicitamos por su cumpleaños, nos tiene los detalles. América viajó a Monterrey para enfrentarse este sábado al conjunto de Tigres, en la jornada 4 del torneo de apertura en la Liga Bancomer MX. Y a pesar de las diferentes ausencias y de la visita complicada, el mediocampista Jesús Molina aseguró que las Águilas tienen la capacidad para traerse los tres puntos. Obviamente que es un estadio que pesa, sabemos del apoyo a su afición, es incondicional, sabemos que siempre ha sido así, pero yo creo que América tiene la capacidad y el poder ofensivo para poder doblegar esa situación. Sí, claro, yo creo que eso va a ser el partido de mañana, un partido muy cerrado, muy parejo, y esperemos ser un partido interesante para la afición y para la gente. A pesar de las diferentes ausencias, el de defensa Miguel Ayun aseguró que el América no sufrirá en el terreno de juego. El plantel es muy amplio, los jugadores que arrancaremos mañana, tienen calidad para pararse en cualquier cancha y sacar la victoria, así que no hay que poner ningún pretexto, hay que salir a jugar y demostrar que este tipo quiere el equipo. Informó Estefany Fuentes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!